Ahí tenemos una ventaja, porque Chile tiene una conciencia del azúcar bastante más desarrollada que por ejemplo Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Acá estamos con la ley de los sellos desde hace, no sé, más de una década yo creo, y eso ha forzado a la industria a irse adaptando y sacando el azúcar, y también tenemos por lo mismo una industria de endulzantes que está mucho más desarrollada que la de Estados Unidos o que la de México.